Hay tiro libre para Independiente, unos 19 metros, sí, sí. Si usted tiene algún amigo arquero, pregúntele, es muy difícil, está tapado por todos lados. Si pasa la barrera entonces, Independiente tendrá el descuento en la pierna de Méndez o del Cebolla, tiró el Cebolla. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente sorprendió a todos, la había acomodado como para frotar la lámpara. El jugador Jesús Méndez terminó dándole seco de zurda al palo del arquero, Cristian, el Cebolla, Rodríguez. La esperanza latente, Independiente 1, Rosicero. Independiente no marcó bien, por eso agarró todos los rebotes en forma consecutiva a la Academia y casi tuvo el empate. Lo mete ahora Cuña de Rosca hacia el que llega, de cabeza, Lolo. ¡Gol! ¡Gol! De la Academia, Golden Racing, lo hizo de cabeza, Luciano Lolo. ¡Magnífica ejecución de Marcos Acuña! Se elevó más que todo, metió un frentazo muy fuerte, entró al ángulo derecho del ruso Rodríguez que ni siquiera se elevó. Racing empata el partido en 26 del segundo tiempo. Racing 1, Lolo, Independiente 1. Viene para el Cebolla, ¿cuánto no va? Tres más hasta los 48. Y del Cebolla para Martín Benítez y de Benítez de nuevo para el Cebolla en el borde del área. De frente el Cebolla abrió para Pereira Díaz, tiró al arco. ¡Saja! ¡No puede! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pereira Díaz! ¡Gol! ¡Gol del Rojo! Gol de Independiente que ahora pone suspenso. Pereira Díaz le mete un derechazo para que ahora Independiente ponga en carrera la ilusión de jugarla a Libertadores. Pellerano controla al medio, al círculo central para Pizano. El rojo tiene que ir con todo, con lo que tiene, tiene que mandarla al área. La mandó Pizano para el Cebolla, la peinó, lo tiene Lucero. ¡Ay! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Lucero! Más de un corazón se paró en el cilindro de Avellaneda en el Juan Domingo Perón. Casi, casi cuesta que se había proyectado al ataque. Le pegó con su pierna mala, con la pierna boba. Terminó rozando el ángulo derecho de Zaja que se arrojó desesperado. ¡Casi no boba! ¡Presenciamos el milagro! Era un milagro histórico, increíble y difícil de explicar. ¿Cómo tuvo su oportunidad Lucero la última jugada? Para mí es gol. Si le dan de nuevo gol desde nuestra posición, todo el tiempo la pelota entraba. ¡Ahora sí saca Zaja! ¡Señoras y señores! Pita Patricio Luzó le da el final del juego. Aquí, en el estadio de la Academia, cuando casi Racing tiene que jugar los penales. Porque Independiente en la última, con nueve casi, se pone 3 a 1. Y lo manda a la definición de penales. Termina pasando el sofocón y clasificándose de forma directa a la Copa Libertadores. Por ser el ganador de la liguilla pre-libertadores, se ha efectuado de esta manera en el torneo de los 30 equipos. Y por eso Racing es el último de los equipos argentinos clasificados para jugar ese torneo continental. Señoras y señores, la Academia cayó 2 a 1 con Independiente. Pero como ganó de visitante en la ida 2 a 0, en un global de 3 a 2, termina imponiéndose sobre el club atlético independiente. ¡La Academia jugará a la Libertadores de América! Final del partido. Anticipa su comentario, nuestro periodista. Es increíble el fútbol. No hay otra forma de describirlo. ¿Por qué es el deporte más lindo de todos? Por esto. Porque un equipo con dos hombres menos, un equipo que ya estaba en el fondo del mar, tuvo la última jugada la posibilidad de tirar esto a los penales de forma increíble. Y unos muchachos que hicieron casi todo bien durante 180 minutos, que estaban siendo ovacionados por toda la gente, casi se van a la hoguera. Porque si Independiente se lo ganaba 3 a 1 aquí, íbamos a los penales. Parece que la gente no se lo perdonaba a Racing insólito. Lo que pasó estuvo, ¿a cuánto? A 10 centímetros independiente de tirar a los penales con dos hombres menos. Realmente increíble lo que pasó aquí. La gente de Racing lo festeja, pero no con la intensidad que lo hubiese festejado, porque todavía, créame, le está bajando el corazón de la garganta. Final de la contienda, final del clásico de Avellaneda. Ganó Independiente por 2 a 1 a Racing Club. Cebolla Rodríguez, el tercer gol con la camiseta que marca desde su llegada al rojo de Avellaneda. Chicago Belgrano por la liguilla prelibertadores. Y ahora a Racing Club y Lucero. Juan Manuel Lucero marcando su quinto gol con la camiseta de Independiente en la actual temporada. Luciano Lolo marcó su segundo gol en esta liguilla prelibertadores de cabeza. Un golazo realmente para Racing. Un Racing ha clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores al repechaje del 2016. Mientras que Independiente ha clasificado la próxima edición de la Copa Sudamericana. Racing perdió tras 8 sin hacerlo en la general. Con 6 victorias, 2 empates que acarriaba hasta este partido. Ha perdido el conjunto de Racing Club de Avellaneda como local. Perdió tras 15 partidos sin hacerlo. Acarriaba 14 victorias. Un empate a lo largo del 2015. Tres derrotas jugando como local para Racing Club de Avellaneda. Perdió con Central. Perdió con Sporting Cristal por la Copa Libertadores pasada. Y ha perdido en la liguilla prelibertadores hace minutos ante el rojo de Avellaneda.